¿Dónde vamos a parar? Siento los medios me govian, escalofríos corren por mi cuerpo y vuelven mis fobias Pasadas pero no pisadas, no superadas, no hay superadas que tan solo con una estonjada de su vara Me den la solución, no veo solución, pero qué sé yo para ver algo que hasta ahora antes nadie vio No, no, no veo, no quiero ver, me niego a creer, si no solo lo supiera que aún así las cosas pasan En este mundo cruel, en este mundo cruel Me asustan las guerras que miro por televisión, sentado cómodo al costado En mi remoto para cuando lo real, supera la ficción ¿Qué es esto? Evolución, destrucción, globalización, ¿dónde estás el wonderful world? This is full of fucking world Por falta de energía, toma tu a**o y recarga tus pilas Y si querés te paso el número del hombre nuclear Y ahora tienes celular, me lo encontré el otro día En el happy hour, le acabaré mundial Llamar y no hagas ruido, decile que vienes de parte del pino Y que te entregue el poder, todo, todo el poder Cada día es un segundo menos En el tiempo que nos queda Cada día es un segundo menos En el tiempo que nos queda Para saber de qué lado va a caer La moneda que tiró el destino Por nosotros Cuando nos puso, nos la puso acá Puso acá, puso acá, puso acá Puso acá, puso acá, puso acá No puede que nos puso acá En este mundo cruel En este mundo cruel En este mundo cruel She come and go away No tengo ley Esperando another day With nothing else to say About this mundo No me confundo Aunque tiene el olor y el color Aunque haya dolor Es una pena Que también haya penas Es una pena Es una pena Es una pena Que también hay penas Es una pena Que también haya penas En este mundo cruel También hay penas Es una pena Que también haya penas En este mundo cruel También hay penas Es una pena Que también haya penas En este mundo cruel Es un segundo menos En el tiempo que nos queda En este mundo cruel Cada día es un segundo menos En el tiempo que nos queda En este mundo cruel En este mundo cruel En este mundo cruel ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar?